La Constitución también debe ser una herramienta viva, una herramienta que sirva como amparo y como defensa de los derechos de la gente, una herramienta que no se encuentre secuestrada ni que sea hermética bajo el yugo de los poderes, que no se modifique a espaldas de las personas para los intereses de minorías. La Constitución debe ser escudo y siempre, absolutamente siempre, debe encontrarse al servicio del pueblo.